Envidias a todo cego celular, no canibalices mi emoción Me arrastras entre las piedras y yo igual, soy el súbdito más fiel de la legión A sus pies su siervo soy A sus pies su siervo soy Su reina es inventar la frontera 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 Convertíme en cabra en el nocono Escupí ese llanto disfrazado Mezcla su sangre y conecta convidándome Voluntad se me va, abandono el ser A sus pies su siervo soy 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 Su reina es inventar la frontera 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video